Vecinos del fraccionamiento Parques del Sentinela en el municipio de Zapopan, cuando eran las 9 de la noche, reportaron a las líneas de emergencia fuertes olores fétidos que emanaban del interior de una casa. Tras múltiples reportes hasta el domicilio ubicado sobre Avenida Industria Textil, acudieron policías municipales, pero debido a que un familiar les indicó que llegaría más tarde con el duplicado de las llaves, los policías se retiraron del lugar. Más tarde, cuando esta persona regresó con el duplicado al sitio, acudieron paramédicos municipales, quienes una vez adentro confirmaron la muerte de dos mujeres de la tercera edad que presentaban varias horas de evolución cadavérica. En los alrededores se llenó de vecinos curiosos, por lo que los uniformados procedieron a colocar un amplio acordonamiento. Debido a que las causas del fallecimiento de ambas mujeres no eran claras, los protocolos de feminicidio se activaron. Para las investigaciones, bajo los protocolos pertinentes, acudieron elementos de la Fiscalía del Estado, quienes se entrevistaron con los seres queridos de las mujeres fallecidas. Personal forense ingresó a la escena, en donde se dedicaron a buscar indicios. Además, se documentó fotográficamente en la carpeta de investigación las posibles evidencias halladas en el lugar. Finalmente, ambos cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lugar en donde a través de la autopsia se demostrarán las causas precisas de ambos fallecimientos. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.